hola hola muy buenas monos locos y monas locas arrancamos con crazy monkey detailing como veis vamos a hablar un poquito del mundo del detailing que es una cosa que a mí me gusta bastante siempre cuidado el coche pero bueno ahora con tanto producto y tanta movida que hay esto es una caña porque llevas el coche de puta madre siempre hoy vamos a hablar del producto estrella que ha salido hace poquito polímero líquido esto es una maravilla el siguiente vídeo os pondré una comparativa para que veáis cómo queda el polímero líquido y el antiguo barniz y nada os explico rápido esto lo podéis comprar en aliexpress muy barato el bote para reponer no llega a 10 euros el kit completo no llega a 30 euros y nada es muy sencillo su tacita del café de por la mañana conectan la fuente de alimentación le pones el producto un liquidito azul si os cae la mano no pasa nada suele mancharte porque el bote a la hora de volcar es un poco irregular pero bueno te manchaste limpia no pasa nada no afecta no pica no te va a pasar nada no te va a morir nada lo dejas en la tapa lo metes así que se caliente un ratito estas dos o tres minutos y cuando lo veas que hierve retiras la tapita eso sí pones la punta de aplicado esta que tiene importante poner la juntita vale para que entre a entre a presión y una vez lo tienes calentito sin desconectar muy importante por si no se te enfría y ya no haces nada vale vas arrimando así y va saliendo el vapor y ves como se queda el faro transparente completamente eso sí siempre trabajando el faro como dios manda vale una buena paliza de lijado te tienes que pegar si tienes la suerte de tener alguna máquina para lijar alguna elijador orbital compresor angular bueno lo que puedas bueno es siempre con cuidado de no meter lijas pero bueno ya lo iremos explicando en otro vídeo de momento polímero líquido la maravilla del momento ya lo probaré y ya iremos hablando de más productos y más movidas porque yo no para de comprar y hay cositas por todas partes cosas que descubro nuevas que a veces no hace falta comprar tampoco una marca ultra mega profesional hasta de los chinos tenemos vale hay que probarlo lo iremos viendo bueno monitos nos vemos pronto